Recording in progress. Con mayor razón, darle la bienvenida. Ah, sí, ahora la veo a doña Jimena Aguilera. Ahí está. Ahí está la ministra, presidente. Ahí está la ministra. Así que quedó mucho gusto saludar a la ministra. Me he hecho explicarle que tenemos cuatro senadores que están en unos tacos tremendos y que están en este momento conectados con sus teléfonos. Pero lo importante es que tenemos quórum y, por lo tanto, estamos en condiciones de escuchar al Ministerio de Salud, la gente que se quería presentar y con eso no perder, por supuesto, la sesión, que es lo que nos importa. No se oye, ministra. Está en silencio. Ahí sí. Sí, perdón, senadora, es que no me había dado cuenta que me había dado la palabra. Bueno, buenas tardes. La bienvenida y le estaba comentando la situación de que tenemos senadores que están todavía en tacos, pero no importa porque están con teléfonos conectados. Sí. Bueno, buenas tardes. Saludar por su intermedio a todos los asistentes. Hay varias personas del Ministerio de Salud que también están conectados, que aprovecho de saludarlos porque igual es una situación especial por la hora y el día. Yo puedo estar un momento, solamente voy a leer las indicaciones si les parece bien, porque tenía otro compromiso, pero me pareció importante estar acá en este primer momento y aprovechar de saludarlos, dado que son las indicaciones de salud. Tengo que empezar por las indicaciones que nosotros estamos estableciendo en el que han tratado de dar el sentido de dar un beneficio a las personas en un momento lo más precozmente posible, desde el punto de vista del acceso a las atenciones de salud y también de dar mayor garantía respecto al tema del diagnóstico precoz, todos los temas que lo hemos estado discutiendo en esta comisión a través de las distintas sesiones. Quisiera, no sé si Jaime tiene para proyectar las indicaciones, mejor que sí, porque si no leerlas, yo creo que va a ser un poco, leerlas sin un apoyo visual va a ser un poco árido. Si se pueden proyectar, por favor. Comenzamos con el artículo quinto transitorio. Perdón, ministro, todavía no se puede compartir la pantalla, pero no aparecen. Sería bueno compartir la pantalla. Está autorizado, secretario, para compartir pantalla. Ahí se está compartiendo, presidente. Ahora sí. Igual es bueno leerlas, porque algunos están con el teléfono, no sé si logran verlas. Yo las leo, lo que pasa es que leerlas sin el apoyo visual es como otro. Es demasiado. Ya, de acuerdo. Ya, entonces las indicaciones, artículos permanentes. Siguiente, por favor. El artículo 3, letra A, inciso segundo, el derecho a acompañamiento. Quienes brinden atención al público deberán respetar el derecho de las personas con trastorno del espectro autista a estar acompañadas por sus familiares o cuidadores, a quienes se les deberá otorgar un trato digno y respetuoso. Y ahí aparece la explicación de que se recoge la alternativa de solución planteada en la solución pasada para el texto que había sido presentado como un último inciso del artículo sexto. Ese texto se traslada al artículo 3 sobre el principio, específicamente como segundo inciso del principio, trato digno. Si les parece bien, seguimos. En el artículo octavo bis, sobre el tamizaje del trastorno del espectro autista en salud. Dice, el tamizaje del trastorno del espectro autista en salud, el Ministerio de Salud desarrollará y promoverá el acceso a tamizaje o detección de señales de alerta de trastorno del espectro autista dentro de las prestaciones incluidas en el plan de salud familiar, específicamente dentro de las prestaciones de salud de niños, niñas y de las prestaciones de salud de adolescentes financiadas año a año mediante el decreto al que se refiere el artículo 49 de la ley número 19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Este es un artículo permanente, pero va a un artículo transitorio que después vamos a ver respecto a la gradualidad en la que se va a incorporar este tamizaje y los plazos, de manera de establecer un compromiso concreto con los plazos para el tamizaje del trastorno del espectro autista. Siguiente. El artículo octavo ter, derivación desde educación a salud de casos con sospecha de trastorno del espectro autista, el artículo octavo ter, derivación desde educación a salud de casos con sospecha de trastorno del espectro autista, el Ministerio de Salud, previa consulta al Ministerio de Educación, elaborará un protocolo en virtud del cual los establecimientos educacionales derivarán a niños, niñas y adolescentes con sospecha de trastorno del espectro autista al establecimiento de salud correspondiente para el proceso diagnóstico. Este protocolo deberá incluir los criterios para que proceda la derivación. De esta manera, además de la detección que se realiza en el sistema de salud con ocasión del control del niño, que era el artículo anterior que estábamos, la indicación anterior, se completa otro momento de detección que es en el sistema educacional, que era parte de la preocupación que hemos visto en todo momento respecto de que los niños, mientras más precoz es la detección, hay más probabilidades de tener un mejor resultado de las indicaciones para mejorar su capacidad de incorporación al mundo educacional de los niños con trastorno del espectro autista y a tener una mejor capacidad de interactuar con el medio. Siguiente. Después está el artículo noveno, el proceso de diagnóstico de las personas con trastorno del espectro autista. En el artículo noveno, el Estado se obliga a desarrollar y promover el acceso a un proceso de diagnóstico del trastorno del espectro autista que sea temprano, oportuno, interdisciplinario, sin discriminación por edad y desde una perspectiva interseccional. Por lo tanto, ahí se reingresa el artículo sobre diagnóstico y sus atributos y se elimina cualquier discriminación por edad, reconociendo de que el trastorno del espectro autista puede afectar a una persona de distinta edad y hay personas adultas también afectadas y que tienen derecho al proceso diagnóstico. Por lo tanto, después hay algunos derechos relacionados con su atención. Siguiente. ¿Cuáles son las indicaciones transitorias? Siguiente, por favor. El artículo quinto transitorio, el primer inciso, se refiere a la incorporación del trastorno del espectro autista en la próxima encuesta nacional de salud infantil. Si ustedes recuerdan, una de las cosas que nosotros hemos planteado como sector en sesiones previas es el hecho de que existe una estimación poblacional con base en evidencia de encuestas poblacionales respecto de una magnitud de los trastornos del espectro autista en la población infantil, puesto que solo tenemos encuestas poblacionales de adultos y que en alguna situación previa, de hecho yo trabajaba en eso en el ministerio cuando era funcionaria hace más de una década atrás, incorporamos algunos módulos sobre el tema del desarrollo preescolar y ese es el único acercamiento que ha habido de encuesta poblacional a los niños. Y por ser esta una situación, una condición en la cual puede haber personas o niños que no han sido diagnosticados, que es justamente una de las preocupaciones que han planteado las agrupaciones. No tenemos una estadística suficientemente sólida respecto de la verdadera dimensión de este problema, excepto las estimaciones de las personas que llegan a demandar algún tipo de asistencia o de atención o de cuidado especial y otros. Por lo tanto, es muy relevante para nosotros como sector, como base, para un futuro establecimiento de garantías el tener una verdadera dimensión de la magnitud de este problema. Y eso es a través del Estudio Nacional de Salud Infantil, donde de hecho el instrumento está ya desarrollado y se incorpora un ítem para estimar la prevalencia del trastorno de espectro autista en población de 0 a 14 años, 11 meses y 29 días, que es el horizonte de ese estudio poblacional. Siguiente. Después hay un segundo artículo, un segundo inciso en este artículo quinto transitorio que tiene que ver con el momento en que se va a incorporar la detección en los niños entre 16 a 30 meses de edad. Y respecto al deber del Estado establecido en el artículo 8 bis, que leí recientemente, transcurrido tres meses desde la publicación de esta ley, que es un plazo que nosotros consideramos que es una exigencia para el sistema, pero que estamos dispuestos a hacerlo. Hemos hecho todo el esfuerzo para disminuir a un mínimo estos plazos. El Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de atención primaria de salud, realizará dentro de las acciones relativas a la supervisión de salud integral de niños y niñas, un proceso de detección del trastorno de espectro autista a niños y niñas entre los 16 y 30 meses de edad, de conformidad al marco legal y disposiciones sanitarias vigentes. Por lo tanto, el contexto sería en la supervisión de salud integral de niños y niñas, lo que conocemos como el control sano, e implica la transferencia técnica en tamizaje del trastorno de espectro autista a todos los equipos que realizan el control sano en el país. Siguiente. Lo mismo, hay un tercer inciso respecto a la detección a los niños de 30 a 59 meses de edad, en lo cual, transcurrido seis meses desde la publicación de esta ley, el Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de atención primaria de salud, realizará dentro de las acciones relativas a la supervisión de salud integral de niños y niñas, un proceso de detección del trastorno del espectro autista a niños y niñas entre los 30 y los 59 meses, de conformidad al marco legal y disposiciones sanitarias vigentes. Por lo tanto, acá está el tamizaje o detección precoz de las señales de alerta de TEA, que ayuda a que haya una intervención más temprana y con más éxito, al igual que en el inciso anterior. También se daría en el control sano y sería la incorporación del instrumento de pauta de señales de alerta de TEA, que implica la capacitación y una transferencia técnica de este tipo de tamizaje a todos los equipos que realizan el control sano en el sistema público del país. Y esto en un plazo de seis meses desde la publicación de la ley. Siguiente, por favor. Después, consulta planteada en sesión de las 11.30 horas sobre el segundo y tercer inciso implica que a los tres y seis meses la acción estará disponible para las edades indicadas en todo el país. Sí, ese es el objetivo de estos transitorios, que en ese plazo nosotros tenemos que ser capaces de realizar la transferencia para que se desarrolle en los establecimientos de atención primaria del país. ¿Y qué sucederá en los primeros meses previo a la implementación de estos transitorios? Bueno, se trabajará en la transferencia técnica, en la capacitación de las personas que están realizando el control sano. Es bastante exigente para el sistema, pero pensamos que podemos cumplirlo adecuadamente y con esto dar una respuesta de algo concreto, como un beneficio que otorgaría la ley, esta ley para los niños que están con trastornos de espectro autista. Después hay un artículo quinto transitorio con un cuarto inciso, perdón, el mismo artículo quinto transitorio sobre protocolos con participación ciudadana y habla respecto a la potestad del Ministerio de Salud, aludida en el artículo 13, y habla que dentro del plazo de un año, desde la publicación de la ley, dicha cartera de Estado elaborará los protocolos que se refieran a la detección, diagnóstico y abordaje integral del trastorno del espectro autista con enfoque de curso de vida, proceso que deberá ajustar a lo dispuesto en la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, y da cuenta del compromiso del Minsal de contar en el plazo de un año de la publicación de la ley con estos protocolos que van a ser elaborados con participación ciudadana, y para este y otros efectos, la mesa TEA se encuentra en proceso de formación, y hasta ahora hay participación de alrededor de 120 organizaciones en el proceso de selección de las representaciones macro-regionales. En la sesión de las 11.30 también hubo preguntas sobre cuántos protocolos existirán, dentro, si se incluye el que se realizará en conjunto con educación, y las respuestas son las que ahí aparecen, si bien ya se ha trabajado flujos generales de abordaje para niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno de espectro autista, presentado en la sesión del 7 de noviembre, se elaborarán protocolos específicos para cada grupo de edad, niños, niñas, adolescentes y adultos, esto dado que la búsqueda de evidencia está dirigida a cada grupo específico para el desarrollo de los protocolos, y dentro de este trabajo se considera elaboración del protocolo de derivación, que se hará en conjunto con educación. Después, finalmente, está la propuesta de implementación de salas, que es lo que agregamos al final, ahora, y dice, respecto al deber del Estado, al que alude el artículo décimo, al vigésimo cuarto mes de la publicación de la ley, se dispondrá de, a lo menos, una sala por servicio de salud, donde se realizarán el proceso de diagnóstico y la atención integral para niños, niñas y adolescentes con trastorno de espectro autista, mencionar que hoy no existe ninguna sala con estas características en el país, que a la fecha existen 29 servicios de salud, y que la implementación de estas salas implica la contratación de equipos interdisciplinarios y el equipamiento necesario para la correcta ejecución de estas acciones de salud. Eso. Es lo que puedo, cuánto puedo informar respecto a las indicaciones del, del sector. Gracias. Agradecer a la ministra esta presentación. Lamentablemente veo que todavía nuestra presidenta Jasna no se ha podido incorporar, pero está ahí, está también la senadora Paulina Núñez, está también el senador Juan Luis Castro, que está también, no sé si tienen opiniones, consultas, pudiesen hacerlas. También está el senador Sangüesa, o sea, del punto de vista de asistencia de cuoron, estamos perfectamente bien. Yo no sé si existen dudas. Ahí llegó la senadora Proboste finalmente, así que puede retomar ella su presidencia. Yo entonces ya que estoy usando la palabra solamente y muy breve, lo, lo que he escuchado como primera impresión, me parece que avanzamos bastante en, en las inquietudes que teníamos respecto a la detección temprana o el tamizaje temprano, y esto visto del control de salud con su protocolo, o control sano, o en educación. Me parece que lo último que ha señalado es muy notable, porque hoy día en veintinueve centros de salud no existe ni una sola sala. Por lo tanto, que si contásemos con una sala en cada centro de salud, significa tener veintinueve salas con los equipos interdisciplinarios, y eso sería un avance extraordinario. Y que yo, por lo menos en lo personal, lo que acabo de escuchar parece que es una muy buena noticia que acaba de entregar la ministra de salud. No sé la opinión de los demás colegas, pero bueno, hasta ahí llego yo, presidenta, pero evidentemente que creo que es una muy buena noticia, algo que es muy anhelado, pero muy necesario. Muchísimas gracias, senadora Allende, por cubrirnos en este proceso. Y veníamos escuchando también la presentación de la ministra Jimena Aguilera, que le agradecemos. Buena parte de las indicaciones habíamos tenido la posibilidad de discutirla con su equipo el día lunes de esta semana, pero claro, nos faltaba algo que es muy relevante, y como lo decía la senadora Allende, era parte también de las preocupaciones en la mirada de garantías de este proyecto, y es lo que usted acaba de dar lectura. En el quinto transitorio están todos los compromisos bien concretos, y valoramos muchísimo que se hayan presentado las salas para personas con autismo. Sabemos que esto no fue algo sencillo, pero que expresamos también nuestra valoración a todo el equipo de salud que esto lidera, al doctor González, a Jaime, a Javiera, a Pilar, a todos quienes han estado durante este tiempo. Así es que yo quisiera, si no hay consulta, las colegas senadoras, liberemos a la ministra que nos había dicho al comienzo que estaba con un compromiso, ministra, así es que la liberamos. Muchísimas gracias, y ya sus equipos le informarán el resultado de la votación. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la acogida también. Gracias, ministra, por estar presente, y la buena noticia. Gracias, ministra. No sé si hay consulta o si no les parece que tomemos la votación. O si les parece... Presidenta. Sí, senador Castro. Sí, perdone que todavía me cuesta conectarme, pero preguntarle a la ministra, entiendo que hay una indicación que tiene que ver con la derivación. Quiero consultarle cuánto distancia hay respecto de lo que hoy día está sucediendo cuando hay derivación por protocolo, porque hay una guía clínica que existe al respecto, en cuanto a que esa enmienda pueda ser un poquito redundante, a lo mejor de lo que ya hoy día se está dando en cuanto a derivación desde lo educacional hacia establecimiento sanitario, atención primaria. O no, es una duda. Segundo, entiendo también que hay una enmienda al final que establece un plazo de un año para efecto de contar con toda la adecuación de protocolos, en fin, para el diagnóstico. Pregunto si es así o no, porque me recuerdo haberla leído así, no la tengo a la mano en este minuto. ¿Y por qué sería ese plazo? Porque los otros plazos me parecían bastante más acotados, de tres meses, seis meses, pero tal vez un año de publicar la ley puede ser un poquito excesivo para el tiempo y la expectativa que se tiene sobre esta ley. Eso, Presidenta. Muchas gracias al Senador Castro. La Ministra ya se tuvo que retirar, pero está acá el Doctor González, que le vamos a pedir pueda recoger estas preguntas. Si le parece, Doctor, sumar a las dos preguntas que ha hecho el Senador Castro la consulta de la Senadora Pascual. No sé, Senadora Pascual. Sí, gracias. Más que una consulta, Presidenta, es poder comentar que yo entiendo, digamos, que el anuncio y la indicación que se reingresa hoy día en el ámbito de las salas de atención integral, de diagnóstico de atención integral para niños, niñas, adolescentes, cuando se hace un aspecto autista, una por servicio, no es que estén en el servicio, sino que en alguna de las comunas dentro del servicio. O sea, lo digo porque efectivamente yo creo que es una claridad que hay que tener, que van a estar, esa sala debería estar alojada en un centro de atención comunal y no en el servicio, digamos, oficinas centrales del servicio de salud respectivo, digamos. Porque creo que es importante que quede esa claridad. y también de ojalá poder hacer el esfuerzo que yo creo que es un esfuerzo de 29 salas, pero es en dos años, y por lo tanto también hacer un esfuerzo para poder ir cubriendo con una celeridad mayor para poder llegar, no sé, me imagino, yo sé que hay dificultades como para tener una legislación con gradualidad a tantos años porque compromete muchos presupuestos, venideros, y eso me imagino que no es un problema de voluntad del Ministerio de Salud, sino que es parte de los requerimientos del Ministerio de Hacienda para no comprometer presupuestos venideros, pero efectivamente la voluntad del Ministerio de poder, o sea, poder, que se nos pudiera plantear si acaso la voluntad del Ministerio es en poder ir generando también una progresividad aún más allá de esas primeras 29 salas. Eso. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al doctor González. Muchas gracias, presidenta. Un saludo afectuosamente y por medio de la tres de su y a los senadores y senadores de la sesión. Quisiera responder a las preguntas siendo bastante concreto respecto a los plazos. el punto que presenta el senador Castro en relación al estado actual es importante señalar de que hoy día la norma técnica de supervisión de salud de los niños niñas de 0 a 9 años está establecido el tamizaje MCHAT RF que es el que hoy día se utiliza y está validado para la población chilena pero los niveles de cobertura implementación son bastante lejanos a lo deseable por lo tanto los tres meses de implementación para el tamizaje de los 16 meses a los 30 meses en un plazo en un plazo al que nos comprometemos a poder asegurar la expansión de esto y también para la implementación en centros que no son públicos sino que también son privados en los cuales también tenemos que establecer las estrategias para que esto también se implemente y sean pesquisados para el grupo etario de 30 a 59 meses hoy día no existen instrumentos validados pero sí existen signos de alerta que despiertan la sospecha diagnóstica y para eso sí se necesita una capacitación mucho más importante en el sentido de que hay equipos que hoy día no tienen esas competencias ni tampoco las directrices ni normativas para eso sí esperamos tener un plazo un poquito mayor digamos que el de los tres meses del primer grupo etario que es de seis meses y particularmente respecto a la confirmación diagnóstica porque esto como señales son tamizajes son screenings que permiten levantar la sospecha vamos a necesitar efectivamente la confirmación diagnóstico por equipos de especialidad y eso también va a exigir un plazo de implementación que es el que hemos reconocido y si bien inicialmente eran mucho mayores que los que estamos comprometiendo el día de hoy son unos tiempos razonables y realistas para que esto sea efectivamente como hemos establecido en sesiones anteriores se pueda asegurar en toda la red pública y privada y respecto finalmente al plazo de un año de establecimiento de los protocolos es algo que discutimos también con los equipos técnicos porque efectivamente podemos sacar protocolos quizás con un tiempo más estrecho pero queremos desarrollar un proceso participativo que responda a la ley de derechos y deberes de los pacientes íntegramente con protocolos de participación de alto nivel en donde no solamente sean consultas públicas abiertas sino que poder tener grupos focales que recojan la percepción de las agrupaciones de pacientes las agrupaciones de familiares de pacientes los equipos clínicos los niveles de meso y macro gestión y también por cierto a quienes van a implementar finalmente directamente estos protocolos que son los equipos de salud en definitiva para poder recoger todas las perspectivas y legitimar finalmente estos documentos normativos adecuadamente esperamos poder en un año de plazo no solamente construirlos sino que avaliarlos y asegurar digamos de esta manera la mejor y óptima implementación y para terminar presidenta me gustaría hacer mención y agradecer particularmente el comentario de la senadora Pascual en donde efectivamente todos los esfuerzos y así lo establece el modelo de atención y cada uno de nuestros documentos normativos que estamos construyendo es poder establecerlo lo más cercano a la comunidad posible yo soy pediatra y trabajé en el exequial González Cortés por 10 años y uno con niños con necesidades especiales de educación de salud y una de las principales barreras tenía que ver con el acceso ya en el exequial tenían que recorrer grandes distancias de familias desde la comuna de hospital de San Bernardo de nos y los buses interprovinciales para personas con dificultad de movilidad y particularmente en este caso por ejemplo niños y niñas que tienen trastornos de la conducta y es difícil a veces movilizarlo en el transporte público necesitamos que los equipos de terapia y de estimulación y de habilitación estén en las comunas en los territorios y en ese sentido el enfoque de atención debe ser centrado finalmente en las personas y basada en las comunidades con eso espero haber respondido todas las preguntas creo que no sé si se presenta que hará algún punto particular que aclarar estoy disponible a ello muchísimas gracias doctor no sé si hay consultas senador Castro considero que fueron respondidas sus dudas no no por mi parte no presidenta gracias ya no pero si considera que fueron respondidas sus inquietudes si la consulta si si había respondido la gente si fue respondido pero no tengo más no no salvo medio fuerte claro ya no tiene más que el sector fueron respondidas si está bajando la presión no fue muy cargórico salud tomaron la presión rápido por el doctor casi queda el show ¿les parece que lo aprobamos por unanimidad? si si de acuerdo perdón presidente aquí que está aprobado por unanimidad todas todas las indicaciones representadas por el ejecutivo todas las de esta de salud que son que son varias si pues acuérdense que esta nosotros ya la habíamos conocido y la habíamos discutido el lunes de esta semana ya eh todo respecto de cómo pasábamos el último inciso al artículo 3 respecto de principios para abordar el tema el trato el trato digno y y la verdad estábamos a la espera de que se concretara la indicación de las salas esa fue la la razón y porque no tuvimos fórum la el lunes pasado entonces yo le pediría que si estamos todos de acuerdo que la aprobáramos en su conjunto ya incluía no sé si usted recuerda cuando se votó el artículo sexto del abordaje integral del trastorno respecto autista había quedado pendiente un inciso final también lo he por aprobado cuál era ese perdón cuál era ese quienes brinden atención al público deberán respetar el derecho de las personas con trastorno respecto autista a estar acompañadas por sus familiares o cuidadoras a quienes se le deberá otorgar un trato digno y respetuoso ese fue el inciso que trasladamos al tercero lo trasladamos al artículo tercero es decir el sexto que es así es inciso entiendo que es así correcto por supuesto quedó incorporado como inciso último del artículo tercero del literal que fue la primera lámina que presentó hoy día la ministra perfecto la única duda que nosotros teníamos que bueno después vamos a tener que hacer la revisión de todo el articulado para ver una posible disposición a una última sesión para hacer toda la armonización del texto una posible adecuación y también una adecuación de ubicación de artículos correcto sí y la revisión que y la revisión que habíamos solicitado la otra vez secretario ¿se acuerda que nos dio permiso la presidenta de poder ver si acaso por los cambios de lugar pero también por cambios de indicaciones del ejecutivo que interpreta los artículos distintos no se nos haya quedado algún tema sin ver de lo que venía de la cámara ¿se acuerda? la idea en virtud de lo que ustedes han conversado y hemos conversado en ocasiones en estas sesiones la idea sería preparar nosotros un texto borrador y ese texto borrador citar a una sesión cuando lo estime conveniente ustedes para efectos de hacer la revisión final del articulado del proyecto tanto en contenidos como en ubicación y obviamente también y obviamente presidenta también hacer una pequeña revisión porque eso tiene que ir en el informe del estado de las indicaciones presentadas ya sea si se dan por aprobadas con modificaciones si se dan retiradas o si se dan por rechazadas en un cúmulo de indicaciones que no había pronunciamiento formal por la comisión durante el procedimiento de discusión de este proyecto pero en el informe como fuera un objeto de indicaciones hay que hacer ese hay que hacer esa 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 ese procedimiento claro y además presidenta como usted bien sabe en este proyecto se autorizó a discutir en general y en particular a estas comisiones unidas y en la sala tiene que procederse al doble procedimiento primero discutirse en general y si la sala lo estima pertinente y luego a la discusión en particular porque acuérdense que este proyecto también tiene que ir después en la discusión en particular tiene que ir a Hacienda si todo ese todo ese todo ese procedimiento de alguna forma obligatorio entonces démosle con presidenta usted dice que lo que queda pendiente no 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 he recabado la unanimidad para aprobar todo este paquete de indicaciones a ver entiendo consecuencia que el acuerdo se adopta con los senadores proboste allende sangüesa castro pascual y núñez y núñez que está conectada ahí me imagino que también para esto correcto desde el punto de vista numérico son tres yo tengo dos votos si no lo más es que lo nombro una vez lo nombro una vez perfecto los efectos del número son por diez votos son tres en educación son tres en salud incluida la senadora proboste y son cuatro en mujer sería bueno yo tengo tres secretarios no se lo tengo considerado las tres partes en tanto en educación como en mujer y la senadora núñez él hace valer son tres votos triple de cuerpo la senadora la senadora núñez está ahí en la está conectada lo que pasa es que está con la cámara apagada entonces como una expresada voluntad entiendo si puede dar alguna señal sí señor secretario yo estoy acá pero voy en el auto ya perfecto entonces prefiero mantener la cámara pero evidentemente voy a estar en la discusión y voy a votar cuando corresponda gracias estamos recabando la unanimidad paulina para aprobar este conjunto de indicaciones se aprueban las indicaciones de la cual se aprueban presidenta entonces presidenta y senadores y senadoras se aprueban entonces este conjunto de indicaciones que para efectos de orden son indicaciones que fueron presentadas algunas el 12 de diciembre y otras el 19 de diciembre algunas ya habían sido aprobadas en una sesión anterior con la con el voto de 10 señores señoras y señores senadores 10 senadores correcto correcto perfecto perfecto Jaime tú acabas de levantar la mano ahora sí sí senadora solamente muy breve agradecer la recepción de de todas las señoras y señores senadores a la indicación del ejecutivo que han sido bueno preparadas por mi de eso mi negocio y salud esperamos esperamos de cumplir el compromiso que ustedes nos han planteado y con usted y con la secretaría también hacer todo lo posible para poder sacarle lo más rápido posible este proyecto de ley colocar a su disposición para todo lo que es el proceso de armonización eso y agradecerle la disposición y la paciencia también en algunas ocasiones senadora hicimos un esfuerzo importante y le agradecemos el reconocimiento que han hecho de eso solamente de senadora y senadores por su intermedio muchas gracias Jaime señor secretario debiéramos dar por rechazada o retirada las indicaciones parlamentarias que decían en relación con el tema de salud esa es mi opinión presidente creo que sería mejor retirarlas porque como están todos los senadores que las suscriben están acá o al menos algunos de esos senadores por ejemplo porque hay algo de indicaciones de la senadora Allende Carvajal Núñez Proboste de esas cuatro están tres acá si somos suficientes para retirarlas exactamente con uno bastaría para retirarlas presidenta si les parece colega que vemos por retirada las indicaciones que dicen en relación con el tema de salud de acuerdo de acuerdo una campanilla aquí podría podría si disculpe no sé si nos puede decir presidenta el secretario del número al número de indicación que implicarían las contenidas en las retiradas más o menos para seguir el comparado si en base al comparado ahí está ahí está ahí está la pantalla exactamente más o menos debería ser más o menos desde la indicación cuarenta y cuatro ahí están los deberes del Estado los deberes generales del Estado ahí había a partir de ahí hay una serie de indicaciones respecto a las cuales la comisión no se ha pronunciado y que se refieren a temas referidos a principios y temas de salud deberían entenderse en consecuencia más o menos hasta lo que ahí se está señalando en el texto comparado hasta como hasta la indicación más o menos setenta y dos setenta y tres debería ser conjunto de indicaciones que deberían tenderse retiradas Francisco perdón desde la setenta y dos me parece porque aquí empiezan los desde la setenta y dos ahí empiezan los derechos de las personas en el espectro autista en la atención de salud como ustedes pueden verlo en la columna del medio desde la setenta y dos hasta la ciento ciento nueve hasta la ciento nueve porque ya a partir de la indicación ciento diez viene el tema de educación entonces la indicación de la indicación de setenta y dos a ciento nueve se dan por retiradas el único problema presidenta eso sí es que por ejemplo la misma indicación setenta y dos es del senador Gaona la derivación el senador Sangüesa lo está reemplazando pero perfecto del retiro de la indicación la situación es diferente porque el senador Sangüesa no fue el autor de la indicación pero la indicación setenta y dos del senador Gaona tiene que ver con un acuerdo que hemos tomado previo y es que vamos a reemplazar siempre el trastorno espectro autista esa es la indicación setenta y dos entonces la esa ya esa esa la acordamos aprobar sí esa la acordamos de todo el texto y armonizar en todo el texto claro es un problema sí la sesenta y cuatro de la senadora Pascual la sesenta y cuatro hay senadores acá incluidos igual la sesenta y cuatro de ahí para adelante no no se presentaría problema no hay problema no exactamente si le parece entonces del setenta y tres lo retiramos las sentencias las reticadas correcto sí sí correcto perfecto presidenta señora Pascual sí no solo consultar lo del derecho a acompañamiento está visto que esta parte contenido en la setenta y cuatro pero lo del acceso a la licencia médica por parte del cuidador persona significativa o familiar para el debido acompañamiento de la persona con aspecto autismo no sé si esa se había votado por separado la defendió me acuerdo la senadora Carvajal si es que la secretaría puede chequear eso la setenta y cuatro que lo tuviera votado no está votada como setenta y cuatro no sé si está votada el contenido en otra indicación que hubiéramos revisado en algún otro momento secretario sí como setenta y cuatro no se votó eso está claro cuando empezamos con los temas de salud nos fuimos inmediatamente a las propuestas del ejecutivo exacto claro está el tema del acompañamiento pero como principio como hemos visto recién se refiere pero no no está claro el tema concreto de la hospitalización es una situación distinta y la licencia médica que podría significar para el acompañante si es el tenor de esta indicación sí eso a primera vista no lo encuentro en lo que hemos votado a primera vista presidenta si le parece yo 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 doy la el acuerdo para las otras pero esta me gustaría dejarla pendiente por si la podemos revisar con calma si es factible incorporar para no darla por retirada al tiro sí si no si si nos pudieran de la secretaría verificar en el artículo de los principios artículo tercero si es que está la licencia a ver si vamos a verificar presidenta en el artículo tercero está en la página quince del texto comparado que ahí se está colocando en pantalla no lo veo ahí presidenta ya y por eso le quería bueno eso como le digo va a ser objeto de la revisión que hagamos la incorporación de ese nuevo inciso a la letra A al tercero A yo tengo algún no reparo pero voy a revisar si corresponde que quede ahí a nivel de principios el último inciso que planteó el ministerio hoy día precisamente lo que estamos haciendo a cabo yo sé que tienen ustedes una observación de técnica legislativa pero no haría cuestión de que yo lo dejaría en el en el capítulo de la letra que el ejecutivo ha planteado lo que encontré en bodega a precio de remate miren por acá yo les voy a decir los números que están yo Ana si es que puedes cerrar el micrófono ahora si es una buena oferta que nos avise que la cuente oye no pero respecto de la consulta de la senadora Pascual pongámosla en discusión de inmediato senadora si les parece presidenta sería la la indicación setenta y cuatro setenta y cuatro hay setenta y cuatro B porque son exactamente la misma están suscritas las dos de los senadores pero el mismo mismo ahí se ha arreglado con la lectura esto plantea agregar un inciso nuevo un inciso nuevo al artículo referido a los derechos de las personas en el espectro autista y la intención de salud y ya no sé si va a ser un artículo séptimo pero es a ese artículo dice lo siguiente el familiar persona significativa cuidadora o cuidador que acompañe la hospitalización a la persona que le hicimos y después pedimos que nos la firmar dentro del espectro autista contará con el derecho a licencia médica y el acceso gratuito a instalaciones para el debido acompañamiento esa indicación como ha señalado la señora Pascual se replica luego en la 74A y 74B se ofrece la palabra la opinión del ejecutivo doctor González perdón se escucha senadora se escucha ahora sí sí perdón disculpe no me quedo claro si la pregunta tiene que ver con alguna observación al inciso no 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 si lo del inciso está resuelto se va a coger la propuesta que hizo el ejecutivo más bien quiero preguntarle su opinión respecto de la indicación 74 que se acaba de dar lectura veo aquí que se está también mostrando la indicación 144 que tiene algún nivel de vinculación porque en el caso de la indicación 144 dice relación con el permiso laboral para cuando una persona espectrocrista esté en una en una crisis pero si nos remitimos a la indicación 74 y la podemos ver en la en la pantalla dice relación con una licencia médica en caso de hospitalización la licencia médica para el adulto que acompañe si es que así la lo requiere ahí está el familiar persona significativa no alcanzo a leer Carol está justo la columna del del zoom el familiar persona significativa cuidadora o cuidador que acompañe la hospitalización a la persona diagnosticada dentro del espectro autista con la la nomenclatura que vamos a usar contará con el derecho a licencia médica y acceso a ratito es decir donde dos derechos hay cualquiera de esas personas que acompañe a una persona que esté con el espectro autista en un proceso hospitalario entendí hospitalario en términos amplios si estas fueron de las indicaciones ciudadanas que los parlamentarios acogimos hicimos propias la la otra la otra fue presentada directamente por la senora pascual la sesenta y cuatro la la ciudadana estimada presidenta son iguales si el mismo senora ya yo también patrociné la ciudadana lo que pasa es que puse cuidadora o cuidador es la única diferencia con la a y la b que la a y la b dice solo cuidador correcto una consulta en estos casos quiero preguntarle al doctor González esto no lleva un plazo un tiempo indefinido en cómo se entiende digamos se supone que la persona petroactista requiere hospitalización eso es y en ese caso lo acompaña y lo acompaña qué significa digamos en qué términos cuánto tiempo cuánto puede implicar una hospitalización sería como importante también especificarlo y bueno eh presidenta si me perdí presidenta presidenta están estando de acuerdo en en la en la propuesta yo tengo mi duda sobre la admisibilidad porque eso implica eh un un costo y para para el establecimiento hospitalario entonces yo no sé si eh está en la línea de la admisibilidad o no le vamos a dar la opinión le vamos a dejar la palabra al senador sangüesa al doctor gonzález y después le vamos a pedir a la secretaría un pronunciamiento hospitalario en la compañía tiene abierto el micrófono senador tiene abierto el micrófono ya doctor gonzález y luego la secretaría muchas gracias presidenta mire la siendo bien honesto no no estábamos preparados para esta para esta discusión en particular pero sí me 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 gustaría señalar de que el conflicto que identifico en este inciso en particular tiene que ver con que las licencias médicas tienen el objeto de resguardar la salud por indicación médica o el equipo de salud correspondiente como una indicación médica esta este conflicto también lo vimos en la ley sana que es la del derecho a cuidar en donde finalmente la licencia médica no responde a su naturaleza en este caso y es una materia que tiene que ser evaluada por la por la superintendencia de seguridad social en la cual en estricto rigor lo que corresponde y con el y con el ministerio del trabajo en la cual corresponde finalmente un permiso de laboral digamos para el cuidado de una persona de la cual depende digamos el permiso para el cuidado de una persona dependiente cierto y en ese sentido la licencia médica no es el instrumento adecuado para permitir esto sino que otro pero no obstante me gustaría solicitarles permiso para eventualmente revisar esta indicación y hacer una propuesta formal con los actores que son de su competencia muchas gracias senadora pascual y luego la secretaría a partir de la solicitud del senador san hués senadora pascual sí sí presidenta yo quiero reivindicar la indicación entendiendo digamos que puede haber una revisión más en concreto porque yo entiendo que efectivamente podría haber y estas indicaciones las hicimos precisamente para que el ejecutivo pudiera también darnos respuestas y las patrocinaba porque puede haber efectivamente una colisión con respecto a la admisibilidad pero quiero reivindicarla en el fondo porque en primer lugar precisamente la ley sana es un antecedente y un precedente para poder promover una indicación de este tenor porque precisamente la ley sana lo que hace es otorgar la licencia a la madre y al padre trabajador por el caso de hospitalización o de cuidado o de tratamiento por enfermedad catastrófica de un hijo o una hija hasta los 15 años o hasta los 18 en caso de otro tipo de enfermedades específicas que están rotuladas ahí y efectivamente ahí se hizo una discusión como dice el doctor Fernando González en materia de que la licencia no está dada por un problema de salud de quien pide la licencia sino que está dada para que el trabajador o la trabajadora madre o padre pueda cuidar a su hijo o a su hija que está con un problema de salud y creo que desde esa perspectiva esta indicación va en la misma lógica no es una situación de crisis que se pudiera contener en un o sea yo entiendo que puede ser una situación de crisis que puede ser algo totalmente transitorio pero también pudiera ser algo con una hospitalización más larga pudiera tener otro tipo de afección no una situación propia del autismo del espectro autismo sino que puede ser también una operación etcétera etcétera y eso implicará un cuidado diferente y de mucha mayor atención por lo tanto yo quiero reivindicar el fondo de esta indicación entiendo absolutamente si es que el ejecutivo no tiene ni una posibilidad de contestar voluntad de patrocinio no para esto en esta sesión y por eso es que solicitaba desde un principio que se postergara su evaluación porque creo que incluso si la respuesta es que amerita la modificación de la ley sana bueno podríamos hacer referencia a aquello digamos pero prefiero que lo que se estudiara con esa integralidad y no que se despachara porque no tenemos la respuesta en este minuto entonces si si le parece la senadora Allende ha solicitado la palabra también quería saber si yo estaba equivocada o el doctor Gonzalo no hizo referencia a aquello o sea comprendiendo perfectamente la intención de esta indicación y la suscribimos porque creemos que es de una gran necesidad y yo creo que está muy apoyada por la comunidad digamos en la que vive en esta situación embargo y obviamente el ejecutivo tiene que ver si la va a patrocinar o no porque evidentemente tendrá algún aspecto financiero pero además de eso quería saber si era necesario o no en qué términos se concreta por lo que yo pregunté no sabemos cuántos días en qué término o sea acompañamiento puede durar un día 24 horas un mes no lo sé creo que queda insuficiente tal como está me imagino que el ejecutivo es el que debería especificar en los términos que se puede producir esa licencia para acompañar bueno muchísimas gracias Jaime ha solicitado la palabra Jaime senadora sí la verdad senadora es que está una indicación que entendemos el fin y el sentido que tiene el ejecutivo ha presentado ya las indicaciones que hemos tenido el espacio para poder avanzar este proyecto de ley dentro de ese dentro de ese margen podemos revisar esto pero queremos ser presentes que si roga gastos es un tema en el cual difícilmente podemos avanzar lo que vamos a plantear con total claridad y honestidad pero entre esta sesión y en la próxima sesión que vamos a tener déjenos ver si podemos encontrar alguna propuesta pero sí queremos señalar que si efectivamente si la opinión es que esto va a gastos va a ser un tema más complejo en ese sentido eso senadora bueno muchas gracias yo quiero agradecer a la senadora Pascual que tuvo la agudeza de 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 creo que todos quienes estamos acá y resonando nuestra en nuestra memoria las intervenciones las audiencias públicas este es un tema muy complejo para para madres o padres que son cuidadores trabajadores que muchas veces no no tienen no solo los permisos laborales sino las facilidades de poder acompañar a a sus hijos o hijas en un momento de hospitalización entonces compartiendo la preocupación que que manifestó el senador Sangüesa en donde esta esta indicación tiene bordes muy estrechos de de admisibilidad y que requiere una revisión como lo planteó también el doctor González y propio Jaime en esta en esta tarea lo que le pediríamos que lo pudieran lo pudieran estudiar y buscar alguna fórmula tal vez de compatibilizarlo con la indicación 144 que también nos quedó pendiente respecto del permiso laboral yo tenía la sensación de que habíamos votado el 144 la indicación 144 si se aprobó senadora ah perfecto ya entonces claro es un avance el permiso laboral algo que no teníamos pero sin duda que esto le entrega una mayor certeza y protección en situaciones bien bien concretas porque como dice es cuando la cuando la persona con espectro autista tenga que ser hospitalizada y tenga que estar con su cuidador o cuidadora entonces le pedimos al ejecutivo que pueda evaluarlo y antes de la jornada de armonización que debemos tener para este proyecto de ley esperamos el pronunciamiento del ejecutivo presidenta de punto de vista formal las indicaciones se van a retirar se van a declarar inadmisibles las vamos a retirar con excepción de estas que las vamos a dejar pendientes estas cuáles las 74 74 74 A y B independientemente del sistema de admisibilidad que podrían tener si pues las vamos a dejar pendientes porque perfecto a ver si el retiro tiene un pronunciamiento si perfecto pendientes en esta oportunidad que no vaya Jaime a la dipres porque vaya el doctor González porque ya Jaime está demasiado encalillado nos ha dicho o al menos que no vaya solo puede ir con un cadenarse también un rato lo podemos apoyar también lo podemos acompañar entonces presidenta se ratifica el tema que se retiraría las indicaciones con excepción de las que hemos analizado hace un momento desde la 73 hasta la 109 así es bueno esto independientemente de que después en la elaboración del texto borrador nosotros podamos hacer algún tipo de observación en cuanto a si hubiera quedado algún tema pendiente perfecto así lo hemos entendido si así lo hemos entendido entiende siendo presidenta debería que ahora ir a los artículos transitorios vamos por favor si en los artículos transitorios a ver está en la página que ahí ha proyectado Carol en primer lugar quedó pendiente expresamente que era la vigencia de esta ley de este proyecto de ley el texto de aprobación general dispone que la presente ley entrará en vigencia contra el decimosegundo mes de su publicación en el día oficial es decir un año después de publicada la ley entra en vigencia y hay una indicación de la senadora Allende que limita esta vigencia diferida en el sentido que no es toda la ley la que entra en vigencia sino que son los artículos cuarto sexto octavo décimo undécimo duodécimo y décimo tercero los que en la numeración me imagino original de la ley del proyecto ley son las que entrarán con esta vigencia diferida los artículos no nombrados entrarían con una vigencia de acuerdo a las reglas generales que es una vez publicada la ley en el día oficial yo creo yo creo yo creo yo creo yo creo tampoco lo del jefe secretario y yo creo que esta norma me lo comenta caro tiene razón en el sentido que sería mejor dejarla para el final porque tenemos que hacer la la numeración del artículo entonces ver que a lo mejor se ha movido claro ver cuáles son los artículos los contenidos que la senadora Allende proponía que que eran diferidos en su vigencia y cuáles en virtud anterior entrarían en vigencia inmediata no sé si senadora la interpreto senadora Allende en ese sentido creo que sí porque hoy día no sabemos esto hay que hacer una revisión el cuatro sigue siendo el cuatro el cuatro sí pero me parece que de ahí para adelante no porque después el sexto el ocho el décimo el undécimo el duodécimo y el décimo tercero yo recuerdo que el décimo catorce era el que empezaba con los temas ya de educación esto sería temas de salud lo que pasa que al inicio la indicación era para extinguir aquí que era transitorio lo que entraba de inmediato pero en los artículos iniciales ya entiendo que no corresponde porque ya ya se fueron fueron modificados claro la propuesta es que lo dejamos pendiente solamente para la armonización yo creo que ahí puede haber también pronunciamiento respecto a la indicación porque es solamente entrar en vigencia no sé si les parece sí estamos de acuerdo ya el artículo segundo ese está aprobado el mayor gasto fiscal que es lo que la aplicación está ley ese lo aprobamos está aprobado luego hay un artículo pendiente que está ahí la indicación ciento cuarenta y seis del presidente de la república que propone el siguiente artículo nuevo el ministerio de salud evaluará la incorporación de las prestaciones de salud asociadas a la atención de las personas en el espectro autista al siguiente procedimiento de la oración lo que usted estaba señalando presidente hace un momento las garantías explícitas en salud que iniciará de conformidad a lo contemplado en el artículo seis del decreto número ciento veintiuno dos mil cinco del ministerio de salud que apruebe el reglamento que establece normas para la elaboración y determinación de las garantías explícitas en salud a que se refiere la ley número diecinueve mil nueve sesenta y seis a la ley número nueve mil diecinueve mil nueve sesenta y seis que establece un régimen de garantías de salud creo que hay un problema de adecuación de redacción pero se entiende la idea que quiere plantearse para citar dos veces la ley diecinueve mil nueve sesenta y seis sí es que el segundo no corresponde claro debería ser hasta dos solamente claro le saludo que se refiere la ley diecinueve mil novecientos sesenta y seis que establece un régimen de garantías en la salud claro el segundo diecinueve mil nueve sesenta y seis no corresponde la primera vez es por el nombre del decreto perdón es el nombre completo del decreto y después viene el nombre de la ley y por eso se repite correcto correcto bueno un tema formal de nominación del bien bien caro gracias si les parece si cuando dejamos pendiente si cuando dejamos pendiente este artículo se había eh hablado de que donde dice eh que el ministerio de salud evaluará la incorporación de las prestaciones de salud asociadas a la atención de las personas se había dicho algo así como evaluar los cambios en la red eh para la incorporación de las prestaciones de salud asociadas a la atención de las personas algo así era como se había hecho una propuesta de cambio al propio artículo de de reacción me refiero y después cuando decía eh al siguiente procedimiento de elaboración de las garantías prícitas de salud se había hablado del dos mil veintitrés y cuatro yo tengo esto anotado en mis borradores no sé si eso era para que lo metiéramos en el o o fue solo la explicación no lo que pasa es que está originalmente en una indicación que que habíamos elaborado varias de las que estamos aquí eh que obviamente era inadmisible sí pero después el gobierno la hizo la hizo propia eh si la podemos colocar claro me siento por decir ah vos estabas buscando claro en la lo que pasa presidenta es que dentro de el documento que nos hizo llegar el ejecutivo y me parece que lo que está refiriéndose la senadora Pascual el día eh doce de diciembre no sé si eh es lo que está proyectando Carol y no no aparece en este documento como que hubiera sido retirada esta propuesta está el artículo tercero transitorio nuevo eh y también eh en el artículo primero transitorio también hay una propuesta del ejecutivo por si acá está ahí ahí donde estoy colocando ahí el eh bueno el artículo primero transitorio pero bueno en este tema se plantea que el ministerio de salud leo la la indicación presidenta y valorar la incorporación de las prestaciones de salud asociadas a la atención de las personas con trastornos de la autista al siguiente procedimiento de elaboración de la garantía explícita de salud que iniciará de conformidad a lo contemplado en el artículo sexto del decreto ley del decreto perdón número ciento veintiuno dos mil cinco del ministerio de salud que aprueba el reglamento que establece el número para elaboración y determinación de las garantías explícitas de salud a que se refiere a la ley número diecinue mil nueve sesenta y seis que establece un régimen de garantías de salud entiendo yo que esta es la propuesta modificatoria que el ejecutivo hace respecto de lo que estaba originalmente la indicación ciento cuarenta y seis a así es ciento cuarenta y seis a ciento cuarenta y siete ciento cuarenta y seis no ciento cuarenta y seis presidente ciento cuarenta y seis ciento cuarenta y seis seis en estricto rigor es exactamente la misma si lo que pasa es que si lo que eh o sea la presentación del doce de diciembre es lo mismo que tiene usted en el comparado secretario si lo que yo entendí que cuando dejamos pendiente este artículo bastantes semanas atrás es que lo que se estaba pidiendo es que primero la redacción se entiende diga o sea es que a ver es que no quedara una redacción que fuera que diera siempre por resultado que el el espectro autismo nunca se incorpora al GES porque no hay ningún cambio en la red porque la explicación que dio el ejecutivo es que en rigor lo que se hace es la evaluación de los cambios en la red para saber si la red puede atender las prestaciones de salud que requiere el espectro autismo y lo que ha pasado hasta ahora es que si no entra en GES es porque precisamente no hay cambios en la red que permitan que se pueda atender no sé si me me explico porque no se puede ingresar una prestación que no tiene garantía de de verse porque no sé pues no hay especialistas no hay infraestructura no hay muy importante exacto entonces si hay compromiso con las salas por ejemplo esas veintinueve salas son un cambio en la red que permitirían pero en veinticuatro meses una vez aprobada la ley cambios de verdad no sé si me me explica me explico en esa en esa en esa indicación o sea en ese en ese artículo perdón Sí yo creo que sería sería bueno senadora Allende y luego le damos la palabra al doctor González que la tenía solicitada. Ah no perdón que la vea el doctor González si quiere pero ¿sabes lo que pasa? Siente que yo por lo menos a las diez me tengo que mirar y yo creo que no es bueno seguir así como con esta premura yo creo que si vamos igual tener una sesión de armonización quizás verlo con el ejecutivo porque es un tema de gradualidad y se incorpora se garantiza entonces yo creo que sería bueno dejarlo pendiente y ver efectivamente las condiciones en las cuales puede ser incorporado Bueno escuchamos al ejecutivo gracias senadora Allende Muchas gracias presidenta solamente quisiera precisar respecto a los comentarios de las sesiones anteriores que la discusión se dio en torno principalmente a que el GES en su decreto y en su ley tiene mecanismos particulares que tienen que ser de alguna manera cautelados y por lo tanto el compromiso del ejecutivo y en ese sentido el ministerio de salud si se compromete a través de este transitorio a hacer la evaluación de del trastorno respecto a autista como un problema de salud para ser incorporado eventualmente en el próximo decreto esa es la intención de este transitorio y es un compromiso que sostenemos desde el ministerio de salud pero lo que sí tenemos que cautelar es que este transitorio digamos y el compromiso que quede digamos plasmado en él no interfiera o no entre en conflicto digamos con la propia ley de la ley del régimen de garantías necesitas en salud es el único aspecto al que tenemos que tener cuidado sí lo que la senadora Allende ha hecho una una petición de dejarlo pendiente ahora lo que ocurre es que en la lectura de este artículo a la luz de las prestaciones que ya aprobamos en el paquete de de salud obviamente ya cambia de hecho la composición de la red y por lo tanto la posibilidad es es en es en serio de que se incorpore el al GES efectivamente presenta hay la el nuevo escenario permitiría que el estudio de factibilidad sea mucho más favorable y en ese sentido el hecho de que pueda ser aprobado efectivamente es más más factible pero evidentemente el proceso responde no solamente a estudios de factibilidad sino que a estudios de inversión a estudios y otros más digamos que que deben ser evaluados en su mérito bueno pero como hay una petición de la senadora Allende que lo dejemos pendiente lo podemos ver solo para votarlo la próxima semana porque no estamos estamos de acuerdo en la redacción o si quieren lo lo votamos al tiro senadora Allende porque la verdad con el paquete de prestaciones que ya se entregaron en 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 salud esto hace cambiar la la el el estado con el que se había redactado inicialmente por eso que habíamos planteado en que eh y la senadora seguramente tenía con 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 a manuscrita las preocupaciones de del estado de la de la red pero bueno pero si quiere lo dejamos ahí pendiente senador sangüesa respecto de este punto sí presidenta eh yo recuerdo un poco la la discusión que se dio efectivamente el ejecutivo no se comprometió más allá de lo que podía comprometerse en este minuto y tiene que ver un poco con eh lo que significa en presupuesto y y también en la la evaluación de no solamente de este tipo de enfermedad sino que también de de todo lo que es el sistema de salud en su integridad y de acuerdo a eso se van incluyendo no eh en en el GES por lo tanto creo que es un nosotros concluimos en ese minuto que era un avance importante que eh se considerara la la evaluación y va a depender de nosotros en el futuro que que esta evaluación vaya cambiando yo creo que la instalación de la sala de aquí a dos años va a permitir que efectivamente tengamos un cambio profundo y eso eh nos va a permitir también eh poder exigir que efectivamente eh sea considerado dentro del gesto pero hoy día eh no es imposible avanzar más allá correcto pero dado que tenemos en esto una petición de de la de la senadora Allende dejemos este punto pendiente además esto nos permite también verificar como calzan eh los otros compromisos respecto a la instalación de sala con el cronograma de de las nuevas prestaciones del del GES pero eh si les parece lo dejamos allí pendiente no sé señor secretario si nos queda otro presidente así nos quedaría nos quedaría presidenta dos artículos transitorios además de este de este tercero que no 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 en definitiva percibo yo que hay una hay una base de acuerdos o si respecto a este tercero transitorio querían luego dos eh artículos transitorios que son ahí la ciento cincuenta y seis a perdón la ciento cuarenta y seis a y la ciento cuarenta y siete y como lo dije hace un momento respecto de el artículo primero transitorio el gobierno el ejecutivo presentó una indicación eh en cuanto a cuáles son las normas de la presente ley que entrarían en vigencia diferida es decir los doce meses que serían las los artículos quinto y sexto sexto excepto el ideal B séptimo noveno y décimo esos son artículos que de alguna forma haciéndose cargo de la inquietud de la señora Allende tendrían esa vigencia diferida en doce meses y el resto entraría en vigencia eh inmediatamente de publicar la ley como le digo que haría solamente esos tres artículos ese artículo transitorio el tercero del tema jefe y luego los dos últimos que son correspondientes a las indicaciones ciento cuarenta y seis a y ciento cuarenta y siete cuatro normas presidenta que harían pendientes del pronunciamiento de la comisión que propongo como procedimiento eh eh lo que indiqué anteriormente nosotros trabajar en el texto armonizado con los asesores del ministerio de salud para que en una próxima sesión revisáramos todo el texto y el pronunciamiento respecto a estas normas transitores a efecto de dejar ya eh en condiciones de ser eh enviado a sala este proyecto de ley a mí me parece porque yo ya lamentablemente voy a retirar no perfecto lo dejamos de esa forma y eso nos permite también eh ir ir chequeando la la armonización y luego tenerlo en una última sesión perfecto bueno eso sería ya eso sería ya dos o tres de enero en consecuencia sí nosotros igual teníamos previsto una sesión de día jueves tenemos que ver si nosotros también tenemos que hacer nuestra propia armonización de agendas así es que no sé el senador Cengüesa tiene la mano en alto no sé si es por una nueva intervención o era la que ella hizo no estaba haciendo ejercicio por eso la mantenía en alto ah bueno ya no oiga bueno le queremos agradecer a todo los a todo el equipo de a nuestros equipos de asesoras y asesores al equipo de la secretaría al equipo del ejecutivo que ha estado trabajando intensamente al equipo de las organizaciones que también han estado siguiendo este tema no ha sido no ha sido sencillo la semana pasada desde desde la sectrés nos decían que ojalá termináramos pronto y yo le decía bueno pero depende de ustedes porque a veces hemos estado ahí un poco frenados por indicaciones del ejecutivo pero estoy segura que este es un muchísimo mejor proyecto del que nos tocó recibir y esto ha sido por la voluntad y el compromiso de de tantos y de tantas así es que de verdad muchísimas gracias y por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta agradezco especialmente a nuestras colegas y senadoras y senadores por por toda la paciencia que han tenido también en en estas sesiones así es que muchísimas gracias nos vemos mañana temprano gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta recording stopped buenas noches chao todas buenas noches a todos vamos a ver